Gracias, gracias, muy buenas noches, ¿cómo está toda la gente? Bonita ya en casita. Espero que el día de hoy no les haya tocado corte de agua, compadre, porque en Monterrey no se están cortando el agua. Yo de hecho no batallo porque llego a una tienda departamental y busco a la promotora de los perfumes, como hoy. Por ejemplo, llegué y a la que siempre le dicen, no, no, gracias, gracias, te acercas, échale, échale, déjate caer, ¿de cuál? De todos, de todos, por todos lados. Entonces vengo bien fresco a toda madre y pues chinga, pues echarle ganas y ahorrar el agua, ¿no? Que es con lo que entramos esta noche. Voy a también resolver una pregunta que me hacen muy seguido, que ¿por qué soy comediante? Yo soy comediante por flojo, la verdad, soy muy flojo, no me gusta trabajar y desde niño yo me he dado cuenta que soy flojísimo. De hecho, mi papá me decía, hijito, hijito, ¿pasó, pa? Sal, a ver si está lloviendo. Y yo le decía, no, hombre, pa, mejor chiflele al perro, si entra mojado. Es que sí, flojísimo. Fíjate, cuando fui a pedir trabajo, la primera vez, llegué. Oiga, vengo a buscar trabajo. Me dijeron, ándele, ¿y de qué quiere su trabajo? Pues no sé, algo que nada más esté sentado todo el día. ¿Quiere estar sentado todo el día? Dijo, ah, bueno, deje sus datos, nosotros lo checamos y le hablamos. Como a los 15 días me hablaron. Dijo, oiga, ya tenemos la vacante esa que usted quiere estar sentado todo el día. Dije, no, hombre, ya no me interesa. Ya encontré otro trabajo mejor. Estoy acostado todo el día. Sí, este mamón. Eh, provecho. La gente que, no, y me sé otros mamones, me sé otros mamones. De esos mamones, de esos. Eh, de los nuevos, de los nuevos. Ahí va, era. Jalando material. La otra vez venía un señor y venía así, era, con un bastón, compadre. Venía el señor así, con un bastón así. Venía el señor así. Y lo me lo topo, le digo, ¿qué onda, compadre? ¿Cómo estás? Dijo, no, pues, voy con el doctor. Dijo, a que me cheque. Ay, pinche bastoncillo. Y luego le digo, ah, no, está bien. No, pues, suerte. Y luego me lo topo como a los 15 días. Y iba caminando acá derechote. Le digo, ¿qué onda, cómo está? Dijo, bien. ¿Qué pasó? ¿Qué le dijo el doctor? Dijo, no, hombre, nomás me cambió el bastón. Estuvo bueno, ¿no? El aplauso en el estudio. Y luego, ahorita que decía, volviendo a lo que era bien flojo, mi mamá me decía, hijito, eh, ve a la tienda, papi. Y yo, no, 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 que vaya mi hermano. Ve tú, hijo, tu hermano está chiquito, se lo roban. El karma, así como me robó de ustedes el cariño, le hacía yo, eh, bien payaso, desde Morrío, bien payaso. Ve a la tienda, ridículo. Bueno, iba a la tienda y luego se me olvidaba lo que me mandaban pedir. Y luego me regresaba, mamá, eh, se me olvidó. Ay, hijo, a ver, ven. Y me anotaban todo en un papelito. Ya llegaba yo a la lista ahí con don Beto. Eh, ustedes cuando iban a la tienda, ¿cómo se llaman? El señor de la tienda, compadre, ¿a dónde iban ustedes? Don Beto también. ¿Eras vecino? Es que todos se llaman don Beto, los de la tienda. ¿No? Eh, y no se mueren. Y no se mueren. Ahorita vas y ahí está todavía don Beto. La otra me dijo una señora, Visco, que se llamaba Visco, el de la tienda. Le decía, no, pues yo no iría porque te cobra doble. Eh, ¿ustedes con quién iban? ¿Pero cómo se llamaba, güey, el señor? ¿A la tiendita de la esquina? ¿Está todavía o ya se la chingó el Oxxo? ¿Ya se la chingó el Oxxo? Ah, es que el Oxxo llegó para quedarse. ¿Usted, o sea, compadre? Eh, ¿Puro Oxxo? Ah, está, madre. Eh, ¿son raperos ustedes, no? ¿O rateros? ¿O rateros? No, son raperos. Las olas. Bueno, yo iba con don Beto. Y don Beto la viene enojón. Guárdate la cangurera. Y yo, es con la que, como la que me, tengo el cinto, el, perdón, el pantalón, que se me, no traigo cinto. Oye, y llegaba con don Beto. ¡Don Beto! Y luego, ¿qué pasó? Di, y luego leía, pero pues en sílaba, pues estaba bien menso. Dice mi mamá que si le manda un litro, y se le empezó a hacer la fila así a don Beto, un litro, traen prinsana, ¿no? Un litro de, de, de leche, de aceite. Un ki, un ki, un kilo, no, un kiwi. Era bien mamón, güey, era bien mamón, de morrillo, era mamoncillo de morrillo. Una barra, una barra, una barra, no, una barra y otra viene. Ah, no es cierto, sí, una barra de pan bimbo, porque se enojaló. Échenme, échenme también un, un, una bol, bolsa de arroz. Y leía sin sílabas. Un, un, ¿qué más dice la lista? Y se desesperaba don Beto, pinche filón ya, filón. Un, ¿qué más dice la lista? Un, 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 ¿qué más dice la lista? Ah, y checa bien la feria, porque ese viejo es bien ratero. Y luego, iba a reclamar don Beto. Lo conocen, hasta le aplauden, culeros. Y luego ya don Beto iba a reclamarle a mi mamá. Señora. ¿Qué pasó, don Beto? Dale mi mamá. ¿Qué pasó, don Beto? ¿Por qué dice que yo soy bien ratero? Pues es bien ratero usted. La vez pasada mandé a mi hijo por un kilo de jamón. Y regresó con medio kilo de jamón. Pese bien el jamón. Y lo dijo don Beto. Mejor pese bien al pinche huerco antes de mandarlo a la tienda. Se lo venía tragando. A mí sí me gusta ese chiste. De hecho, yo me divierto un chingo con mi show. Yo me veo en YouTube, me veo en YouTube y me río. Solo me mamé, solo me mamé. Aprovechando, ¿qué tal la racía conectada? Los 30 personas que están ahorita conectadas. Compartan esto para que lleguemos a más gente. Y aparte, suscríbanse a mi canal de YouTube, que es Gary Show Comedy. Porque ya voy a llegar a que me den la placa. La que ustedes no quisieron hacer. No, no es cierto. La placa de esas de 100 mil. ¿100 mil qué? ¿Suscriptores va? ¿Sí, no? Hablé como Sammy. Sí, 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 no. La placa, ¿no? Eh, manden saludos ahí a la raza que está conectada ahí detrás de ustedes. O chiste, lo que sea. Chiste de qué, compadre. El último chiste. De albañiles. Mamá tamala. Bendiciones, soy Gary Show y es un gusto estar con ustedes. Medina saludos. Y también. Visita de la comprehendía.